Bienvenidos a Happy Family, donde la cultura se disfruta. Un pasaje repleto de música y letras, un espacio en familia para aprender y divertirse con la cultura. Siempre en familia. En Happy encontrarás una referencia para desarrollar tu creatividad y potenciar tu inteligencia emocional. Te ayudaremos a desarrollar tus habilidades y te ofreceremos pautas de comportamiento para padres e hijos. Resolver conflictos, tolerar la frustración y fortalecer la autoestima serán algunas de nuestras líneas maestras. Todo esto y mucho más lo encontrarás aquí, en Happy Family. ¡Que no llego a Happy Family! Buenas tardes. Perdonad, pero hemos hecho el podcast un poquito tarde, pero lo podéis escuchar, ya sabéis, por la tarde, por la noche, por mañana, pasado, cuando queráis y que lo disfrutéis. Gracias por estar al otro lado y comenzamos nuestro programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién no estaba deseando que los rayos de sol empezaran a iluminar nuestras calles y nuestros días? La ola tropical de felicidad nos llega en esta época del año, por lo que no vamos a tardar en sumergirnos en las mejores cosas que suceden en verano. Bueno, bueno, ya estamos sumergidos. Y que solo pasan durante estos meses caludosos. Es probable que sepas, que todos sepamos, que el verano empieza el 21 de julio. Perdón, junio. Y que acaba el 22 de septiembre en la estación de más calor en el hemisferio norte durante 93 días y 15 horas. Llegan las vacaciones de verano y poco a poco comenzamos a tener algo de normalidad y buen tiempo para todos aquellos viajeros que están deseando explorar nuevas fronteras. Pero ciertamente podemos hacer muchas cosas divertidas durante este clima cálido que no podemos disfrutar en los inviernos y que hacen que esta estación sea tan especial. Así que es hora de sacar la crema protectora para el sol, poner en marcha los éxitos de taquilla de verano y preparar nuestros mejores ánimos para pasarlo en grande. Independientemente de los planes que tengas para el verano, hoy vamos a recordar ciertas cosas de nuestro programa de Happy Family, porque nosotras también tenemos planes para el verano. Y por eso, después de esta maravillosa canción, tema Summertime, os vamos a dejar con un cuento que contó Raquel en el inicio de esta segunda temporada desde Teatro Luchana. Y no vamos a hacer un programa muy espeso, musiquilla, algún recordatorio de conciertos y de alguna cosilla de la agenda cultural. Y todos a disfrutar del fin de semana. Ahora, os dejamos con la canción y después el cuento. No queremos, aunque estemos en verano, dejar de que disfrutéis de Happy y nosotros de disfrutar con vosotros. ¡Qué lío me he hecho, ¿no? Os dejo con Summertime, que la terminéis de escuchar. ¡Maravillosa las dos voces! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo disfrutéis! ¡Suscríbete al canal! 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 En el aire, una canción Tantas mentiras, machitas, que nos vencen Es mejor no mirar atrás Todo está en el viento, canta el probador A Damián, que es que nada sostenía Decorar los vacíos tan solo Es mejor no mirar atrás Arrancarnos los sueños Es terrible el vendaval Desatadas las pasiones Esa furia desmesurada De huracán, de huracán Que barre las almas Comisar, tal vez mentiras En las cunetas Quiere arrancarnos los sueños Bueno, pues hemos escuchado a Manolo García con uno de sus nuevos temas, reguero de mentira. Ya sabéis que está ya haciendo la gira, que ha sacado dos discos que son estupendos. Esta es una de mis canciones preferidas y aquel que me conozca un poquito sabe perfectamente el porqué, el estilo y muchas otras cosas más. Y hoy, hoy sábado 9 de julio va a estar en el Auditorio Municipal de Málaga, Cortijo de Torres Y bueno, creo que quedan algunas entradas por si os animáis. Pero el hablar de Manolo es para recordar el concierto que Ricardo Malín va a tener mañana. Ricardo Malín es el director musical de Manolo García y guitarista de Rosario Fraudes y no sé cuántas cosas más. Ha sacado su nuevo disco ¿Cuándo? Y lo va a presentar en la gran noche de Poz Español en Terremolinos mañana domingo 10 de julio a las 9 y media. La entrada es gratuita y los artistas invitados son Javier Ojeda, Alex El Zurdo, Tim Fernández, Olga Díaz y alguna sorpresa más. Así que animados los que estéis cerca, suerte la vuestra porque a mí me encantaría estar allí y recordar que la entrada es libre. Os pongo una de mis canciones preferidas y bueno, más que preferida, no es mi preferida la verdad, es otra. Pero bueno, me parece una canción muy bonita que además lo ha hecho con Antonio Carmona y se llama 39 primaveras, que la disfrutéis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguen allí, después de tanto tiempo no volverán. Suena un flash, un triste fondo de retratos cuelgan en la oscuridad y un horizonte en línea recta de camino sin final. Yo otra vez. Cuando las lluvias. Cuando las lluvias de este invierno vuelvan a caer, los secretos bien guardazos se ponen del papel. Sus 39 primaveras verán amanecer. Sus 39 primaveras verán amanecer. Suena el vals. Suena el vals y al fin decide que la saca a bailar. Mientras la música no pare. Mientras la música no pare, bailará. 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 José Teodóñez. Iñigo Olvido, Iniesta. Todos ellos que no sé, seguro que me dejó alguien. Creo que no. Pero tanto ellos que están subiendo en el escenario como los que están detrás son unos currantes. Hacen las cosas muy, muy, muy bien trabajadas. Y además tienen otros proyectos. No solo este. Por ejemplo, José Teodóñez. Me llama la atención su forma de describir la gira en forma de cómic. Me tiene enganchadísima. O el contrabajo de Iñigo. Bueno, son una maravilla. Me he puesto a descubrir su forma y sus proyectos que tienen y que trabajan. Y poco a poco he ido hablando de ellos como de muchos otros músicos que están pegados a gente muy conocida como Manolo García o como Rosario y etc. Y realmente merece la pena conocer sus propios proyectos. Continuamos. Y continuamos hablando de otro concierto, de otra persona a la que aprecio, admiro y quiero mucho. Que bueno, ya creo que muchos ya lo sabéis. Y es el concierto que va a tener José Boulevard el próximo viernes 15 de julio en la sala Rockbilly en la avenida de Brasil número 3. Para hacer reservas tenéis que llamar al WhatsApp 699 148 579. O también podéis llamar o escribir un mensajito. No llamar, no. Un WhatsApp, perdón. Un WhatsApp para reservar al 690 263580. Creo que además si reserváis antes de ir pues vais a tener una sorpresa. Pero no solo eso, no tenéis que pagar la entrada. La entrada la pagáis, solo reservar y la entrada la pagáis en el mismo sitio. Si vais, allí os veo. Va a estar con su banda y en esta ocasión tiene como voz y guitarra a José Boulevard, Jorge Moda guitarra, Celina Llebra bajos y codos, Ángel Olivares batería y no sé si habrá una sorpresita más. Así que no lo perdáis. Y aquí os dejo con uno de sus temas. Puñados de fe. José Boulevard. Tus ojos me dan. Y si irás con otra vez. Los ojos me dan. Y si irás con otra vez. Estas manos serán tu red. La radio hablará de guerra y terror. Gente sin hogar. Gente sin hogar a tu alrededor. Gente sin hogar a tu alrededor. Me calmas la sed. Me dejas de amar. Cuñados de fe. Tus ojos me dan. Y si irás con otra vez. Estas manos serán tu red. Y hoy veremos por fin desfilar. La victoria por el boulevard. Puñados de fe. Tus ojos me dan. Chicos me dan. Música Y hoy veremos por fin desmilar la victoria por el boulevard Puñados de fe, somos verdad Puñados de fe, somos verdad Puñados de fe Puñados de fe La verdad es que José Boulevard yo le admiro muchísimo Es un artista de hace muchos años Parezco una pesada cuando hablo con él Pero creo que hay personas como él Con esa forma de trabajar que no paran Esa constancia Esa forma de ser tan cariñosa y maravillosa Y cada detalle que tiene al hacer sus conciertos hacia el público y hacia la banda y hacia todo el mundo Merece la pena conocer su trabajo y por supuesto seguirle como yo le sigo desde hace mucho tiempo Además José Boulevard es profesor creo que de voz y guitarra si no me equivoco Así que si algún día tenéis que contar con él no lo dudéis Y nada lo dicho si el viernes Bueno hay información del concierto en nuestra página web Así que no dudéis para nada En contarlo O sea en leerlo y en ir el viernes Y que nada que allí nos vemos Y si eso nos tomamos una cervecita Y nos conocemos un poquito más de cerca Que hule Que hasta el viernes Y que gracias por no parar Y por apostar por la música Por tu música Y por la música de tantas personas Y por apoyar tanto a la cultura Bueno y continuamos con nuestra agenda Peculiada agenda cultural Y ahora ya hemos acabado los conciertos Y vamos a hablar de otra serie de cosas Ahora os voy a recomendar un libro Que la verdad es que me lo han recomendado a mí No lo he leído Pero parece ser que está transformando a miles de personas Y se han convertido Se ha convertido en un símbolo de amor Motivación y superación El título es El hombre que tenía miedo a vivir De Miguel Ángel Montedo Parece ser que es un viaje hacia nuestro interior El más importante Porque empieza dentro de ti Así que nada Espero que pronto lo pueda leer Os pueda decir lo que me ha parecido Y que vosotros lo hagáis también Y me digáis que os ha parecido Que os parecen mis recomendaciones Lo que os digo que podéis hacer Y etc Nada, leer mucho Que además en la playa Y en días de descanso Viene de maravilla Porque así la mente desconecta Y viaja a tu mundo interior Vamos a seguir recordando Que hoy Aunque ya es un poco tarde Pero yo lo recuerdo Está la manifestación estatal Del orgullo LGTBI Aquí en Madrid Empieza a las 7 Desde la glorieta de Carlos V Hasta la plaza de Colón No se manifestarán Para volver a conseguir Que la ciudad de Madrid Y nuestro orgullo El más grande de Europa Siga siendo Un referente internacional De paz Igualdad Diversidad Inclusión Y libertad La verdad es que yo ya estuve Intentando llegar A una exposición De Conde Duque Lo que pasa que Que no sabíamos Que tenían ya el Odario de Verano Una exposición De vinilos Estupenda Que iremos Porque está hasta septiembre Pero que tengáis en cuenta Que cierra a las 8 No a las 9 Y claro Estuvimos por la zona Y es maravilloso Lo que han montado ahí Hay conciertos Y me imagino La que se varía De esta tarde A las 7 de la tarde Empezando En la glorieta de Carlos V Bueno Y llega a la plaza de Colón Carlos V A la plaza de Colón Si queréis más información Está en www.madrizorgullo.com Termina mañana Entonces Aprovechar A escucharnos Nuestras recomendaciones Y ahí a la página web A ver que pilláis Y continuamos Continuamos Hablando de Veranos de la Villa Ya va a ser Su 38 edición Y está organizado Por el área de Cultura y Turismo Y Deporte Del Ayuntamiento de Madrid Nos invita a disfrutar Del estilo Del estilo de la ciudad Y de la ciudad En el estilo Dice Una programación Compuesta por Más de 70 Espectáculos Nacionales E internacionales De artistas De Alemania Austria Canadá Corea del Sur Francia India Italia Marruecos Perú Portugal Suiza Y Uruguay Y Uruguay Con la colaboración De sus delegaciones Diplomáticas El festival Quiere ser una ventana A la que asomarse Para tomar ese aire fresco Tan deseado en verano Y descubrir Que sucede En nuestra ciudad Y fuera de ella Empezó El pasado 5 de julio Y está Hasta el 28 de agosto Estos veranos Este verano Conectarán A artistas Y espectadores De distintas generaciones Con una programación En la que no faltará La música Las artes escénicas El circo El arte Y la poesía Entre las más variadas Propuestas culturales Para todos los públicos Que podemos disfrutar Hay nombres Como Por ejemplo Antonio Najarro Omada Portuondo Bueno Un montón de gente Y que es maravillosa Y que os recomendamos Muchas de las cosas Que van a hacer Se dan al aire libre En la plaza De España Así que Disfrutadlo Porque hay muchas cosas Que hacer Y que hacer Y creo que son La mayoría de ellas Gratuitas Os dejaremos Ya creo que el lunes Porque el fin Ya no da más de sí Toda la información De Medanos de la Villa En nuestra web Y actualizaremos Todo lo que tengamos En la web Un poquito Para que lo disfrutéis Durante estos días Y hasta que podamos Hacer un nuevo podcast Bueno Y no os quería recomendar Una película en concreto Sino que disfrutéis De los cines De verano Al aire libre Por ejemplo Lo tenéis en Matadero Por la zona de Creo que cerca de Ventas Hay otro Muchos Muchos De ellos Como tampoco Me queda larga Como os he dicho Y estamos en una época En que Todo lo preparamos Un poquito deprisa Por falta de tiempo Y por ganas De descansar Y de disfrutar Del verano Pues también Igual Os dejaremos La información De los cines De verano Que hay en Madrid O porque no También fuera de Madrid Para que lo disfrutéis En nuestra página web A partir de la semana Que viene Y nada Gente Que disfrutéis Muchísimo De esta época Que a veces Se pasa un poquito De calor Y nos agobiamos Y sobre todo Hay que cuidar Que los animalitos Tengan agüita Que los niños No se quemen Que etc Pero hay tantas cosas Al aire libre Y por la noche Que ya es hora De que la vida Este un poquito Más alegre Aparte Además Gratuitas Que nos vienen Muy bien A todos Porque no está La economía Para mucha cosa más ¿Verdad? Y nada Nosotros Vamos a terminar Nuestro programa Deseando que pronto Podamos volver A hacer otro más Y podamos Estar Ahí Aquí Y vosotros Al otro lado Que me lío ya Porque tenemos aquí Metiéndome prisa Para que pade Que hay que ir a comer Madre mía Que locura Os dejo con una canción Muy animada Palo Que se titula Al monte Música cubana Salsa Yacapán Y que bailéis mucho Que disfrutéis Que seáis muy felices Que os quedemos un montón Que gracias por apoyar A Happy Family Y que en breve Volveremos A escucharnos Chao 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 Besos Y por supuesto Sintonía Chao Besos Chao 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 Música 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 Es un santo de verdad Elegua, elegua Es un santo de verdad